Música Mi casa de departamento, mi cuartito es muy sencillo y con forma de millonario, mi cuartito es florizador no lo tengo por el centro, no lo tengo nunca metido lo tengo propiamente, como digo un gran señor la voy con una comida, soy modentón más fechado no me despido en la celda, me echamos al oficio no te enteras un pedugía, me intentarás en vez de pierna mi guitarra pobre y vieja, que hacha viaje que va a ti hacha viaje no seas onza, que aunque soy un mago neta sabes que tengo carnetas y cosas del corazón y si acaso te envolvieras en un libro esperado en vez de un gil disfrazado a tu lado habrá un marón yo no te ofrezco nitro y pichichicholete conformarte con lo poco que mi amor te puede dar no tendrás un recorrido a pasear por la mañana pero si tendrás cariño, te lo puedo asegurar que hacha viaje no seas onza borrachita antispireta sabes que tengo carpetas cosas del corazón y si acaso te envolvieras en un río inesperado o bien sabes que a tu lado a tu lado habrá un marón